¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto de saludarlos. Hoy les tenemos una gran información. Hoy, gracias a una suscriptora anónima, vamos a empezar con las primeras terapias de hervia. Entonces, estamos acá con Blanca y Hervia, porque ya saben ustedes que son hermanas inseparables. Entonces, hoy es la primera terapia en la que va a pasar hervia. Estamos dando tiempo que la licenciada nos atienda. Y aprovechar para agradecer a la suscriptora anónima que diario nos comunicamos. Ella diario está pendiente de lo que le pasa a Hervia y a Blanca, ¿verdad? Ella se tomó la molestia y se preocupó también porque Hervia reciba sus terapias para que esto no le afecte tanto, ¿verdad? Entonces, se le agradece de todo por razón a la suscriptora anónima, por ese gran apoyo, por ese gran cariño y amor que le siente a las tres, porque ella a las tres quiere mucho. Entonces, vamos a dar tiempo que la licenciada sea seria, que la licenciada sea Diego, que la licenciada sea Diego. Ahí sí que, al final, la que decide si se queda la bebé con vos o no, eso, vos, ¿qué tal? Depende del esfuerzo tuyo. No sé si todavía sigues con las ventas. Todavía sigues con las ventas. Hervia. Sí, va como decimos, aquí la interesada es, hermano profesor, somos un apoyo, pero... O si no, vas a poner de tu parte, ahí sí que ya no vamos a poder nosotros. Nosotros te demostramos todo nuestro apoyo, junto a todos los suscriptores que están ahí pendientes de ver qué pasa con el caso, ¿verdad? Pero ya la última que tiene la palabra y la decisión en su mano es vos, ¿verdad? Vos sos la responsable de la nena, vos sos la responsable de vos misma, ¿verdad? De tus actos y de tus decisiones. Entonces, nosotros, como dice Diego, solo somos el apoyo. Nosotros ya sabes que cuentas con nosotros, pero de vos depende la actitud que tomes y de vos depende si la nena está con vos o no, ¿verdad? Entonces, a echarle ganas, ¿verdad? Porque yo sé que el trabajo acá, encontrar un trabajo es súper difícil, ¿verdad? Pero no perdás el tiempo, siempre hacer tus ventas, aunque sea poquito lo que te quede de ganancia, pero a cambio de nada, ¿verdad? Y los señores que te vengan a supervisar, pues ellos se van a dar cuenta que sí te estás esforzando a estar por la bebé, ¿verdad? Y tus ganancias, guardarlas. Ajá. Tienes que ahorrar. Pues son consejos. Sanos. Son consejos sanos, yo sé que a nadie le gusta, ¿verdad? Porque a mí también me regañan que tengo que ahorrar. Sí, la verdad es que uno no sabe, una emergencia o algo se puede presentar y uno de brazos pisados como uno va a ahorrar, ¿verdad? Entonces vos sabes que vos sos mamá y papá para Nelandita, entonces doblemente es tu responsabilidad, ¿verdad? Porque si vos no trabajas o si vos no pones el empeño, a ella no tiene cómo comer, ¿verdad? No tiene cómo vestirte. Gracias a Dios que contás con toda esta bendición que han recibido, pero si no, ¿verdad? Entonces todo eso se pone en una balanza, ¿verdad? Y uno va valorando lo que uno tiene y lo que uno pudiera tener si uno se puede tomar, ¿verdad? Entonces yo quiero que por favor tomes los consejos sanos y que te tapes el oído para que no te salga de este lado, ¿verdad? Que uno te abre y se quede aquí, ¿verdad? Porque es por tu bien. Bastante difícil encontrar a alguien que te venga a aconsejar, que te venga a demostrar cariño, que esté pendiente de ustedes, ¿verdad? No cualquiera viene y no le pasa su tiempo para otra persona. Entonces eso se valora y se aprecia, porque todos los que están ahí, aunque tal vez no estén acá presentes, pero su apoyo es incomparable, ¿verdad? Ustedes han recibido un gran apoyo, ustedes más que nadie saben, porque si retrocedemos, metes, ¿verdad? Entonces se valora a como estabas y a como bendito Dios vas a estar ahorita y como primeramente Dios vas a estar en un futuro, ¿verdad? Entonces todo va a estar bien, la única que falta es de Merandita y tu esfuerzo es lo que va a hacer a que ella esté con ustedes, ¿verdad? Ponete viva, Blanca, ponete viva. Es para tu bien, no es para el mío. Y la Elvia, bien calladita. Merandita, ahorita que pases con la psicóloga, yo voy a pasar con vos y le voy a exponer el caso, ¿verdad? Lo vas a pasar ahí. Entrar con un psicólogo es exponer tus penas, tus problemas, algo que vos no puedas decirle a cualquier persona, como ella vas a poder contar. Te vas a desahogar, decirle todos tus problemas. Cosas que tal vez ni nosotros sabemos, ¿verdad? Pero eso te va a servir mucho. Te va a servir mucho para que sintas un poco de alivio en tu ser, en tu espíritu, ¿verdad? En tu interior. Entonces para eso sigas al psicólogo. Vas a decir todo, todo, todo. Eso no se va a publicar. Eso va a quedar solo el tristeo de dos allá. No tengas pena, ¿oíste? Eso no se va a grabar. Porque eso ya es privacidad, ¿verdad? Entonces eso no se va a grabar, ¿oíste, mamá? Solo te pido que por favor seas sincera con la psicóloga porque eso te va a ayudar mucho. ¿Oíste? Bueno, entonces ya lo vamos a esperar y... Al rato, vamos a ir. Ya estamos acá de regreso. Ya Elvia entró con la licenciada. Esto fue gracias a la suscriptora anónima que envió una remesa de 550. Entonces prácticamente la... ¿Cómo se llama la terapia? Sigue. Sigue. La terapia sigue hasta que la licenciada nos autorice que... Hasta ahí, ¿verdad? Elvia, no sé, ¿cómo te sentiste al estar ahí con él? Bien. ¿Te hice confianza? Sí. Ah, bueno. ¿Te gustó estar ahí? Sí. ¿Sentiste bien estar ahí con él? Sí. ¿Sí? ¿Quieres ir otra vez? Sí. ¿Sí? ¿Sentiste que sí te ayudó? Sí. Bueno. Entonces, esto era lo que la suscriptora anónima... La suscriptora anónima tanto me rogaba, ¿verdad? Que ella quería que Elvia tuviera su primer... ¿Qué es? Ahí se me olvida. Terapia. Su primer terapia y estaba ella siempre atenta, ¿verdad? Entonces, mamita, ya cumplimos con la primer terapia y todavía nos falta, ¿verdad? Queremos decirles, Mucha, que para la casa todavía se necesita más ayuda. Y lastimosamente lo que se tenía previsto se cambió todo de plano. Todo, 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 todo. Exacto. Ahora se necesita más porque la casa tiene que estar bien segura, ¿verdad? Sí, porque el presupuesto que habíamos hecho era puertas y ventanas de madera, pero por seguridad de ellas ahora tenemos que hacerlas de metal, ¿verdad? Por seguridad. Aparte de eso, nos falta el piso, nos falta el baño, nos falta la fosa séptica y, ¿cómo se llama la otra? El pozo. El pozo para el agua. Ajá. Esas cuatro cosas indispensables tan necesarias son las que todavía nos hace falta para que la casita ya esté al 100% terminada. Entonces, Blanca, no sé si tienes algo que decir. Les agradezco mucho por la remesa que le mandaron a Elvia, a Dios, a Dios, a Dios. Blanca, ponete pilas. El bien es para vos y para la nena, no para nosotros. Anansi. Exacto. Todo lo que nosotros siempre te digamos va a ser por el bien tuyo, por el bien de tu hermana y por el bien de la nena, ¿verdad? Que yo ansiosamente estoy esperando el regreso de la nena y yo también creo que ustedes todos están al pendiente a recibir esa gran noticia, ¿verdad? Cuando nos digan que Esmeraldita ya por fin está acá con Blanca. Elvia, no sé si tienes algunas palabras para tu madrina, la que te envió para el psicólogo. Ella es una suscriptora anónima, pero me dijo de que te dijera que te mandaba un fuerte abrazo y que las quiere mucho a las tres. Este, le agradezco mucho por la remesa que me envió, que Dios la bendí. Yo no le puedo pagar, pero hoy en Dios que estoy de acá, gracias por todo. De ahí te va a escuchar, ella siempre está ahí al pendiente, ¿verdad? Todos los días se escribe, ¿cómo están? Sí, siempre. ¿Qué pasos dan? Mucha, lasimasamente, todo todavía está en investigación, no tenemos información de nada. Entonces vamos a dejar que todo fluya para no alterar, ¿no alterar? ¿Cómo se dice alterar o...? Sí, para no distorsionar la investigación. Extorsionar, distorsionar. Yo no he extorsionar. Para que no afectemos la investigación, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Licenciada, ¿qué le pasa? Distorsionar, dije, no extorsionar. Licenciada, ¿qué le pasa? Créanse, muchachos, un poco. Le mandamos un fuerte abrazo a todos y queremos decirle que todavía estamos buscando a los más buscados, el amigo de Texas, Yamilete Herrera y Marisol Cano, que nos se han comunicado para ver qué se hace con el billete, muchachos. Ahí está guardado, avísenme, pues, por favor. El número que anda, Nancy, es el... espérese, 54, 70, 89, 55. ¡Ja, ja, 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 ja! Ese es... ¿Qué piensan ustedes? 54, 70, 89, 55. No es... ¿Y un ese es? Sí. 54, 70, 89, 55. Pueden marcar anteponiendo el 502. Más 502. Entonces, muchísimas gracias por haber visto este video. Les agradecemos mucho. Les enviamos muchos abrazos, muchos besitos a todas. Gracias por siempre estar apoyando al canal. Que Dios los bendiga de todo corazón y nos vemos a una próxima. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué entiendes! ¡Sí, muchachos! Ahí se porta bien, pues. ¡Adiós, Ustín! ¡Adiós, Ustín! ¡Ay, cómo sí!